Ok, ya vamos terminando. Ya vieron eso. Les mostré pedacitos de cada cosa en la lista. Y solo para darles la lista amplia, Enrique, esto es la figura del capítulo 4 en el libro, ya con todo lo que hemos aprendido desde entonces. Entonces van a juntar datos de ocurrencias, tienen que evaluar la precisión, tienen que evaluar, aquí van los datos ambientales, hay que reducir las dimensiones, hay que evaluar la autocorrelación espacial, y eso debe de ajustar los puntos que usamos, debe de ajustar como procesamos los datos de ambientes, con base en todo eso, próximo estimamos M y estimamos el escenario de BAM. Finalmente, aquí podemos oprimir el botón, después de todo esto, que aburrido. Jugamos un poco con el modelo, tal vez hasta usamos más que solo un acento, tal vez usamos 10 algoritmos. Vemos cuál es, no la bala de plata, sino la bala que dio bien para ese lobo. No voy a usar ese término. No voy a usar ese término. No voy a llegar. Lo proyeccionamos, lo evaluamos, le ponemos umbral, lo transferimos, y lo... y el mes no está, hay que estar. Evaluamos dónde debemos de interpretar la transferencia y lo podemos refinar. ¿Ok? Es decir, no es tan sencillo. Ahí va el grupo de modelaje de nicho. Cada año tenemos una fiesta de cumpleaños para Darwin, ahí en el Instituto de la Biodiversidad. Y por alguna razón, todos han empezado a llegar en Sardis, o para los hombres, en vestimiento típico de la India, excepto Soberón. Y David. Y David. Que para ser a Soberón. Voy a tener que eliminar eso de la película. Ok. Último detalle, en lo que los tengo casi despiertos. Esta cámara es parte de un programa de levantar todo un currículum, un programa de estudio. Disponible en baja tecnología para quien sea que quiera en el mundo. La idea es que todos los videos salen en YouTube. Y luego simplemente hay ligas para literatura y ligas para ejercicios. Y no mucho más. Pero la idea es que van a poder, otros van a poder escuchar la plática de Osvaldo. Y decir, ah, aquí en Brasil podemos, ¿sí? Entonces, usamos esta página de Facebook para comunicación. Y hay otro sitio donde se disponen todos los módulos de entrenamiento. Yo llevo 24 años, creo, trabajando aquí en México. He pasado años aquí. En Brasil paso un mes, otro mes, seis meses este año. Son como 150 brasileños que están conectados a este sitio. Y como 20 mexicanos. Yo realmente creo que ustedes deben de... Si les interesa, júntense al grupo. Y manda la liga a otros que ustedes conocen. Ahí va la liga más en claro. Si les interesa, una revista que se enfoca en este campo de informática de la universidad. Ahí está eso.